Se reúnen una vez al mes, desde marzo a noviembre, aunque en época estival su servicio sigue operando. Son aproximadamente 180 personas los integrantes, sumando a los socios de Puerto Natales. Cuentan con personalidad jurídica y tienen un reglamento interno claramente estipulado. Hablamos de la agrupación magallánica RH Negativo presidida por la señora Nora Leiva Parker, mientras que su vicepresidente es don Juan Rajisevich, con quien conversamos y nos dio a conocer parte de la historia de esta agrupación. El por qué y el para qué de su existencia. El principal, salvar vidas. Dicha agrupación fue reorganizada en marzo del año 93 por su actual presidenta, y en sus inicios contaba con solo seis socios. Su punto de reunión es en la sexta compañía de bomberos, arrendando que costean con rifas y el aporte de los mismos socios. Fue creada para proteger en sus necesidades de sangre, con el respaldo de todos los socios a todas las personas que a ella ingresen. En este sentido, existe un real compromiso a responder a toda petición de donación que haga alguno de ellos. El objetivo puntual de esta agrupación es ayudarnos entre nosotros. De partida es una agrupación cerrada, porque el RH Negativo somos muy escasos. Sobre todo en el tipo B1, B2, B3, somos muy escasos. Pero eso no quita que si hay gente que necesita y no es de la agrupación, se le da, se le facilita la sangre. Pero primero estamos nosotros, que somos la agrupación, que cumplimos con ciertos reglamentos. Si usted es RH Negativo y no sabía acerca de esta agrupación y sus beneficios, le contamos que para poder ingresar, obviamente debe pertenecer a dicho grupo sanguíneo. Es el requisito. Una vez dentro, debe cumplir con otras exigencias para ser donante, como tener una antigüedad mínima de tres meses y cumplir con un mínimo de asistencia a las reuniones. También tener un peso mínimo de 50 kilos, edad entre 18 y 60 años y presentar una salud compatible. Como es una agrupación cerrada, las donaciones generalmente solo se realizan a los socios, salvo el que se trate de un caso de un recién nacido o en caso de extrema gravedad. Es importante destacar que cada cierto tiempo realizan visitas a jardines infantiles de escasos recursos, donde generan actividades de recreación y entregan algunos bienes materiales. Para poder interiorizarse más sobre la agrupación magallánica RH Negativo y solicitar integrarse a esta, debe llamar al teléfono móvil 98329872 o a red fija 263466, donde se contactará directamente con su presidenta.